¡Gracias! Aquel día que yo acepté Me sentía muy feliz Este mundo nada me dio Cristo me dio la salvación Este mundo nada me dio Cristo me dio la salvación Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó ¡Ajúdame, hermano! ¡Ajúdame, hermano! Para Dios todo doloroso Él te dio esa felicidad Él te dio esa paz Yo me siento muy contento Porque Cristo me salvó ¡Ajúdame, hermano! Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó ¡Ajúdame, hermano! No, 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 no! No, 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 no! ¡Ajúdame, hermano! ¡Adiós! ¡Matry Trek! ¡Matry Trek! ¡Incantar te cobrar!